Cómo me aburre follar con condón Cómo me aburre que me hables de el SIDA Cómo me aburre el herpes genital Cómo me aburre y cómo pica Cómo me aburre el sindicato Cómo me aburre el convenio colectivo Cómo me aburre quedarme en el paro Cómo me aburre trabajar los domingos Cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre Cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre Cómo me aburre comerme una col Cómo me aburren los vegetales Cómo me aburre el cáncer de colon Y los problemas cardiovasculares Cómo me aburre la seguridad vial Cómo me aburren al volante las abuelas Cómo me aburre no poderle pisar Cómo me aburre esta silla de ruedas Cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre, cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre Cómo me aburre el alcohol Cómo me aburren las drogas Cómo me aburre hacerme mayor Cómo me aburre ponme otra Cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre Cómo me aburre, cómo me aburre la política Me aburre